Línduras, tengo un problema Lo que pasa es que tengo que usar esta pijama Que es demasiado sexy Y Juan está celoso ¡Agua! En la última locación del día de hoy Habrá modelos ¿Y yo qué hacen para ti? ¿Y lo que me contaste? ¿El beso? ¿Cómo que se va a besar con alguien? Pues, la idea principal era eso ¿Tú vas a ser rival, Juan? Sí Hola, linduras, bienvenidos a un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza Y el día de hoy están viendo el detrás de cámaras Del video oficial de No seas celoso ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Es el día! Arriba, arriba, arriba ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6... Justo ahí llegarías en ese 8 y ahí marcarías el primer. Si los celos fueran oro. Por esas manías, papi, ya me estoy cansando. Eso. Cámara corriendo. 3, 2, 1, acción. Corte, corte. Venga, venga. No te caigas mi vida, tú puedes. Vamos. Acción. Con estas manías, papi, ya me estoy cansando. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Corte. 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 No te caigas. 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 no, o sea, yo no más puedo opinar, tampoco te voy a decir, a cero, sí, es que esto me lo voy a poner abajo de una bata, esto lo compramos, bueno, lo compraron más bien para que esto se vea bonito, de accesorio, sí, ¿ustedes qué opinan de verdad? no piensen que estoy, sí, yo también siento que es demasiado, comenten de acá abajo si creen que es demasiado sexy o si creen que está normal, comenten, es demasiado sexy, pero ahorita van a ver cómo me voy a poner, no, pero igual, en serio, no lo dejes de usar por mí, no pasa nada, yo no te voy a truncar, pues tu video, si así se va a dar mejor, pues adelante, voy a traer una bata encima, yo tampoco quisiera salir así, no, está muy sexy, está muy sexy, a mi gusto, bata arriba, o sea, si te lo quieren llevar para la casa, ya vas a empezar, bye, al ratito nos vemos, me voy a cambiar, no pasa nada, listo linduras, con esta bata no se ve tan sexy, aquí abajito traigo lo transparentoso, esto no me lo voy a hacer, pero bueno, ya estoy lista para la siguiente escena, así que pues nada, vamos a ver qué tengo que hacer. Los niños fueron en el momento exacto, estuvo bien monitorado, se miraron en 2015, pero ahí va, ahí va, usted puede más todavía, sí o no, que nos dé más, que nos dé más, 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 yo puedo, yo puedo más, más, más. Estilos de los verandoros En el 8 ya entras tú y otra vez 1, 2, 3, 4 Tú lo rechazas 2, 6, 7 y en el 8 ya empiezas a pararte ¿Le es mi doble de riesgo o qué? Sí 5, 6, 7, 8 y ya vamos a saltar el piso 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi doble de riesgo eh JD JD versión Para ti Foreno Versión Pocahontas Ya que estamos en Ciudad de México versión Tepito 2, 1, acción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Corté para que me den este espacio Porque sigo sonando Fue Rosa Guadalupe baby, aprendí mucho F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya haces una pausa ahí y ya se va a hacer Ya esta bien A ver, aquí dentro de la puerta se queda en casa No, 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 no Ok ¿Cuál seguro? El seguro Acción Tepito 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 3, 2, 1, acción Paso Eso Esa fue buena Fue de prueba Fue de prueba Fue de prueba Ahora si ya grabé Ok, grabando 3, 2, 1, acción Ay, qué difícil es esta cama, no puede ser Voy a cambiar para otra escena Aquí en la casa Muchas escenas linderas Espérenme un segundito para cambiarme rapidísimo de outfit, ok? Ok, guardas el teléfono y te vas al coche Vale, cierras fuerte y acelerón Tres, dos, uno Ay, espere, 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 espere Esto pesa Va a otro lado, va a otro lado, va a otro lado Ahí está bien, ahí está Si, aparte había sombra de Dani contra él Si, no, esa Esa, se fue ¿Qué? Están agarrando la arena Está siendo falso No, no lo sé Juan, ¿Listo? La mano ¿Y cómo se quedó el pozo ahí? Qué dormido real Acción No seas celoso No seas celoso No te quites la cara de malo Es toda buena Se dio un perro Se cansó de la beca, se cansó de la beca Se estaba mal acrobado Yo pensé que eran de nuevo Ya no Ya Otra vez Nada más Ok, ¿Listo? ¿Música? Listo Ok, vamos a grabar Grabando Tres, dos, uno Acción Ay, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Faltan los poquitos El cabezo Ahí está grabando Acción No seas celoso Y con mis amigos no seas celoso Y aquí te sacaras de maloso Te enseña el anillo Así como si te fueran a besar la mano Así, así O sea, eso, mirada, mirada Y va hacia acá la cámara, uno, dos, tres Baja la pluma al lado derecho de tu cacheta Bájala, bájala Bájala más, más, como si fuera el caballo No lo vi nunca Ya te cansaste, esto no va tan mal No, porque estoy agarrando esta también Y el niño, ahora se está riendo de cine ¿Vale qué? Bájala poquita Es un niño, güey Vamos a arriba, es un niño, güey Sí, un niño, ve a verla Para acá, anda No, la queremos Digo, bajarla hasta acá Que se apagó Agua, agua Ay, se da el yoja Linduras, ya terminamos las escenas con este outfit Ya casi terminamos el día de hoy Oigan, ya llega el momento de volverme a cambiar Pero ¿saben qué? Estaba pensando en hacerlo diferente Para que ustedes no se aburran Y no vean todo el proceso de cambiarme y así Estuve pensando en que solamente voy a dar una vueltita Y me voy a cambiar Express ¿Ok? ¿Están listos? Una, dos, tres Listo, linduras Este es el outfit de la noche ¿Qué les parece? Ay papá Guau Qué belleza la madre Guau ¿Te gusta? Muchísimo Amor ya Y si soy coqueta Yo soy locoso No me la sé ¿Cómo me la pierdan? Me la sé Si me la supieran Por lo menos Me gusta también Como levantar los Están locos No seas celoso Y con mis amigas no hagas el oso Yaquí te sacará del oso Ya, dale, déjame No seas celoso Y con mis amigas no hagas el oso Yaquí te sacará del mal oso No seas celoso Y con mis amigas no hagas el oso A ver, te odiamos Esto es como cuando en las películas sales con el vestido de la fiesta ¿Entonces solo con el chile? Lo único que va a hacer Va Solamente caminamos bien lento, Kim Vas a tener dos cuentas por cada escalón Siete No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso A mí me cae a la cámara Y tal, 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 tal Yo soy coqueta Si soy coqueta Yo solo gozo Si los celos fueran O no ser millón A la vez ¿Vale? ¿Lo intentamos? Sí ¡Vamos! 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 Un poquito más 3, 2, 1, acción. 3, 2, 1, acción. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. La tonta. Apresurado, y todavía no lo detienen, todavía no lo detienen, ahí ya lo detienen. ¡Pero no, pues no! Ok ¡No! ¡Ya no vas a estar! ¡Va! ¡Corte! Un poquito más apresurado ¿Y ustedes chicas? ¡Si deténganlo bien! ¡Si deténganlo bien! ¡Ok! ¡Este! ¡Para que se vea! ¡Si tú te pones la mano! ¡No lo vas a poder agarrar! ¡No lo toques! ¿Nos cruzamos? ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Bajas a... Ok, la detienen, la detienen, la detienen Tiene el paso y ahí dices ¡Kim! 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 ¡Para Valencio! ¡Acción! Y bajas A esperar aquí Con permiso, con permiso, con permiso Y la detienen el paso ¡Ahí está! ¡Eso! 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 Ya nos vamos a la última locación del día de hoy ¡Ahí terminamos de esto! Oigan, me están informando que en la última locación del día de hoy habrá modelos 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 ¿Y yo qué soy para ti? Tú eres mi modelo Tu perro Mi modelo oficial Tu perro Mi modelo único Soy su perro Mi modelo... La gente no quiere modelos La gente me quiere a mí Yo lo he leído Yo no No La gente quiere modelos Es más, denle like a este video si ustedes quieren modelos Modelos hombre Y dislike si no Hombre Vamos a ver que tu video va a ser Me voy a vengar Te voy a decir de que me voy a vengar Te voy a decir de que me voy a vengar de eso Es de las cercaditas que te dan las muchachas y muy cerquitas así La venganza La buena Capaz se tira del balcón Capaz se tira Y la envenena A veces la venganza es buena Oigan y pues ya para transportarnos a la última locación lo vamos a hacer de una forma muy peculiar ¿Verdad mi amor? Sí mi amor ¿Están listos? Pero mejor dime ¿Verdad mi perro? ¿Verdad mi villa? Y quito mucho mi perro No mi amor Te amo ¿O no puede? ¿Están listos? Una, dos, tres Listo linduras Vean hasta me cambié Claro porque la crisis está dura no hay presupuesto Sí un poco Pero pues bueno ya estamos listos ahora sí vamos a grabar Listo ¿Qué vamos a hacer en esta escena? En esta escena trata de que pues vas a tener dos pretendientes Así que van a estar todo el tiempo detrás de ti Ahora te toca a ti pues salir acompañada por galanes, modelos Perdón, perdón, perdón Bueno esto también, explícale cómo va a salir, cómo va a estar la cosa aquí No importa, yo sé que me quieren hacer Me quieren sentir sedoso pero no Aquí vas a llegar No vas a llegar Soy bien yo Vas a llegar a la escena Obviamente estamos haciendo lo de cielo Pero aquí sí le vas a dar motivos al Juan de estar celoso porque vas a llegar con él Acá tenemos al modelo Hola ¿Cómo estás? Entonces tú vas a ser rival de Juan Sí ¡Sí! ¡mans moj roles! Bróame bróame No, no todo aquí es profesional Todas profesionales Sí, obviamente Todas es actuación No, no es actuación Aquí vas a estar con tus amigas, para ver coqueteo sí, para ver como intención de buscarte a ti, no, o sea de lejos y no, de lejos no, ya va a llegar Juan y él sí, pues prácticamente le estamos diciendo lo que es en la canción, no sea celoso, o sea, no hay problema, yo no quiero estar con nadie más justo, ni contigo, ok, así es, ahora está el ganador, y lo que me contaste, el beso, el beso, el beso, el chico, sí, ya, Kimberly, ¿sabes esa? Sí, no, eso fue muy sorpresa, ¿cómo que se va a besar con alguien? Pues había, había, la idea principal era eso, pero pues tú viniste a la grabación, no tenías que haber venido, no, 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 nunca, no, no, nunca. Me voy, no, ya, no, ya, como quiera, como quiera, no me importa, si ella quiere, si ella quiere, si ella quiere, ya sabe. Al menos yo no lo he hecho. No, no, nunca. Tú siempre me dices, ya, voy a hacer el que... con palestino. No, no lo hace. Entonces, aquí estamos parados. De lejos, de profesionales. Bueno, pues ya empecemos. ¡Listo! Pose ahí, pose, pose todos. Eso. ¡Corte! Ahí en ellas, como si les diera la acción de este tampoco, ¿vale? Y luego ya igual, lo ignora si sigues con lo tuyo. Ok, grabando. Tres, dos, dos. Te tardas un poquito en entrar, Isaac. No miras. Miradas ustedes dos. Y... Quítanselo de encima, ajá. O sea, que se trata de que intentan llegar a Kim y las chicas los paran. Seguro que no puedes. Pero si me dan la oportunidad a mí, de yo pararlos, me ganan y... No se crean. Todo bien, amor y paz. Todo profesional. Kim, nos ha terminado, Pepe. Y se está bien. Que se me lleven. Ok, no. Y te vas a terminado. Ok. o sea... No se me ocurre. No se me lleven. No se me lleven. No, no se me lleven. No se me lleven. No, pa' dinero. No,路. No, no, no. 3, 2, 1, acción Linduras, muchas gracias por ver este detrás de cámara Este video no termina aquí, mañana seguiré grabando Pero eso ustedes ya lo pueden ver en el video oficial Que por cierto, aquí se los voy a dejar Espero les haya gustado muchísimo, Linduras La verdad que es una canción que a mí me gusta demasiado Y espero que le den mucho amor Y pues nada, Linduras, los amo mucho Bye ¡Suscríbete!